Esa fue una de las de los puntos que tocamos en nuestra exposición donde discutíamos sobre los factores que condicionan y generan también la aparición del trabajo infantil donde el factor cultural es uno de los principales, donde la sociedad civil en general también ha naturalizado, también le ha dado un valor a ciertas formas de actividades y acciones que si uno se retrotrae también a la definición del trabajo infantil pueden ser consideradas trabajo infantil, hablo de cuestiones deportivas, artísticas donde los niños son los que realizan ese tipo de actividades y que están absolutamente naturalizadas y hasta impulsadas por adultos también, entonces en nuestra exposición lo que planteamos es justamente eso, el factor cultural junto con factores políticos y económicos es uno de los principales condicionantes, donde la sociedad civil en general y también el Estado y otras organizaciones territoriales, tal vez dejamos pasar en algunas oportunidades a diferentes prácticas y formas de trabajo infantil ¿Creen ustedes que es posible la erradicación y si es así, cuáles serían los factores que deberían articularse para ello? Bien, nosotros creemos que la erradicación es un objetivo que está inclusive conveniado está en el marco de la Agenda 2030 que se plantea a nivel internacional pero no es tan fácil de lograr, sino que es muy a largo plazo y que para eso hace falta que seamos consecuentes en muchísimas descentralizaciones de políticas públicas tanto a nivel de los gobiernos nacionales, provinciales como locales entonces creemos que puede llegar a existir, pero muy a largo plazo porque el trabajo infantil es también una problemática que tiene un marco estructural es un problema estructural al igual que la pobreza y va acompañado de multis causas entonces es muy difícil hablar hoy de erradicación del trabajo infantil si conveniamos en que eso es lo que queremos lograr pero bueno, para eso hace falta mucho trabajo y mucho tiempo ¡Gracias!